¿De qué vamos a hablar hoy en Mapas para la Vida? Bienvenidos, bienvenidas en este rato en el que vamos ahondando en distintos temas desde la psicología transpersonal con Rosita Hernández, locutora nacional y ¿quién les habla? Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas hierbas buenas, ¿eh? Ahí se vienen sumando Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en Psicología directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Bienvenidos, bienvenidas aquí estamos en este rinconcito, este fogoncito, como me gusta imaginar ya saludan, ya hay corazoncitos, ya están llegando, ya somos 70 y recién empezamos así que es una belleza quienes no conozcan la columna, este programa que hacemos junto con Rosita, esta parte del programa van a encontrar en YouTube, el canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires muchas, muchas, más de 400 columnas más y tenemos 600 videos en el canal así que van a tener para entretenerse cada uno tiene un tema diferente y bueno, hoy tenemos una pregunta que en general fabrico el título y me quedo pensando desde el día anterior me despertaban mis perros y yo estaba con podríamos hablar de esto, de lo otro así que me hice una listita de qué quisiera compartirles no suelo hablar de la palabra espiritualidad sin embargo tengo que decir que constituye el núcleo de la psicología transpersonal que integra viradas de Oriente y Occidente sin embargo también es una palabra, como decía un profesor que está muy revolcada nos han quitado palabras la palabra amor, la palabra felicidad la palabra espiritualidad han quedado confundidas por allí y está bien cada tanto resucitarla ver de qué se trata no importa si ustedes son creyentes o no porque no se trata tampoco de creer o no si tienen una religión que practiquen o no inclusive si les interesa para sí mismos el tema o a lo mejor para pacientes porque entre nuestro público hay muchos psicoterapeutas o para familia, para lo que sea así que ahora tenemos a Rosita Hernández trayéndonos la pregunta de su voz del lado de su voz a través de su voz y yo me voy a correr porque nos amuchamos para salir juntas en esta verticalidad de Instagram porque bueno, para los de Spotify les cuento que salimos con imagen en Instagram en YouTube ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! ¡Hola, mundo! ¡Buen día! ¡Buen día! Esto, más que una pregunta, es un planteo es un tema es todo un tema ¡Uy! Por favor, les pido que no se sienta nadie herido porque esto no es la verdad lo que yo voy a contar sino lo que yo vi y viví en 40 años de andar por estos lares de psicología y espiritualidad así que bueno, ahí vamos bien, dice muy queridas Rosita y Virginia recurro nuevamente a ustedes con la certeza de encontrar claridad ¿cómo se distingue la espiritualidad sana de la que no lo es? me pillé descartando de tajo una recomendación del libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito y desde el prejuicio que se trata de un mal reciclaje de conceptos de oriente dos puntos la sobrevaloración del éxito y la abundancia la idea de obtenerlos sin esfuerzo esto dicho entre comillas de confundir los atajos con los caminos ¿es prepotente rechazar estas propuestas sobre la base de que la espiritualidad es todo menos fácil? ¿y no elegir este tipo de contenidos por las razones que esposo? un abrazo muy grande y caluroso desde Colombia Luisa Fernanda maravilloso Luisa Fernanda también el modo en que lo planteas ¿saben qué? yo me gradué este año cumplo 40 años como psicóloga y desde antes de graduarme ya estaba desde los 19 años de edad sondeando lo que era el puente que tenía que haberlo entre psicología y las distintas tradiciones espirituales del mundo entonces fui viendo de todo fui entrando a lugares de los que huí rápidamente me quedé en lugares de donde hubiera sido mejor huir rápidamente pero confié porque era muy chica y porque los adultos que estaban en ese lugar eran de mi confianza eran de mi familia y bueno si les ha pasado experimentar desgracias graves en torno a la espiritualidad sepan que yo las viví desgracias graves puede ser quedarse en espacios pensando que son sanos y luego comprender o descubrir que lo que hay ahí es una secta que haya abuso de persona abuso de la confianza de la persona a veces abusos de índole sexual también y no vamos a hacer el PIP para que el algoritmo no nos distribuya abuso sexual también de adultos sí, de adultos pero es abuso si son adultos sí, claro que sí pero hoy no voy a entrar ahí lo que quiero decirles es que si les tocó estar bajo alguien que los manipulara desde la inocencia espiritual cualquiera fuera la edad que ustedes tuvieron eso sucede y no hay por qué avergonzarse yo tardé mucho en darme cuenta que vergüenza es ser en todo caso quien lidera ese tipo de espacios pero vamos a ir con temas más suavecitos si quieren y alguna vez daré una una videoconferencia sobre el tema de los psicópatas varones y mujeres que guían espiritualmente desde grupos desde el rol terapéutico desde el rol del chamán urbano el sanador de los sanadores hablamos en algún momento por supuesto que también en la psicología pero por lo menos ahí hay una matrícula que te pueden penar quitándotela como a los médicos entonces si alguna vez han vivido podríamos otro día hablar del abuso de personas ¿fuimos víctimas? sí es decir que se ha promovido mucho también la idea de que uno no es víctima sino que si ha permitido si se ha quedado si ha confiado no, no la figura de la víctima hace mucho tiempo que sí existe en psicología entonces pero vamos a ir a algo más sencillito es un tema medio indigesto para el desayuno este ¿no? Rosita me hice una listita que podría llamarse ¿a dónde va una espiritualidad sana? porque la columna de hoy es sobre la espiritualidad tramposa así se titula entonces en tu pregunta Luisa Fernanda ¿cómo me gusta que en Colombia usen los dos nombres? aunque a mí el segundo mío no me atrae pero he tenido pacientes colombianas como Diana Fernanda es hermoso me gustaría explicar esto ¿qué sería espiritualidad? ¿o qué sería una espiritualidad sana? una espiritualidad sana sería en principio honrar lo que uno entiende que es sagrado como dice la canción honrar la vida pero la vida no como el tiempo que me toca transcurrir en este mundo sino honrar la vida por ejemplo es cuidar este espacio ¿por qué? porque aquí está el esfuerzo de Rosita de Rubén el esfuerzo de otros que hacen posible la radio honrar el tránsito es honrar la vida para que otro no se perjudique y esa vida es sagrada el tiempo del otro es sagrado yo soy sagrada en mi núcleo y es una responsabilidad también volcar aquí palabras porque cada uno de ustedes quizás sea yo creo que sí una porción de vida con mayúscula una porción del todo de Dios como cada uno lo entienda que vino a vivir la experiencia humana entonces la espiritualidad trata de recordar eso sagrado cuando va a comer un alimento cuando va a tomar el agua cuida cuida la persona espiritual cuida y casi nunca se llama espiritual o sea que a mí me produce un poquito de impresión cuando alguien se presenta y dice es que yo soy una persona muy espiritual me da cosita pero a lo mejor lo dice con inocencia conozco personas espirituales que dicen no serlo creen no serlo pero porque si lo son por esto mismo que les digo tengo una amiga veterinaria a la que quiero tanto que vive en Buenos Aires y ella no cree en nada pero honra la vida con tanta justicia y de tantas maneras que yo sé que ella es una persona profundamente espiritual y por decoro no se define como tal porque no sigue ninguna creencia religión entonces vamos a eso y en lo personal necesito decir justamente hoy en particular que yo tampoco tengo una religión en la que crea pero sí creo profundamente en la interacción de las religiones y amo profundamente a quienes difunden el diálogo interreligioso entonces acá me hice una listita cuando doy clases sobre todo en la universidad o a veces sí online en distintos ámbitos para poder explicarme yo voy a precisar de vuestra imaginación ahora hablo de una casa de dos pisos entonces le he puesto una diapositiva una casa de dos pisos que no tiene techito tipo chalet sino que sería una casa con azotea con terraza y luego monto sobre esa diapositiva como si fuera una casa de cristal con techo sí a dos aguas donde se ven las montañas el pueblo donde entra el sol diríamos que la casa de abajo es mi vida personal mi trabajo mis vínculos afectivos mis compromisos el cuidado de mi cuerpo generar recursos económicos cuidar el entorno en el que estoy la vida personal y arriba sería lo transpersonal cuando nos morimos posiblemente sucede el fenómeno de que queda demolida la casa de abajo pero la planta alta queda intocada por la muerte de manera tal entonces que una persona espiritual podríamos decir que tiene una escalerita y sube y baja en esa casa va la planta alta cobra perspectiva del panorama se silencia trata de escucharse trata de cuando baje llevar el perfume y la claridad de visión de esa planta alta por la escalerita hacia abajo y revisar revisar si está teniendo acciones egoicas revisar si está cumpliendo con aquello que honra lo sagrado si está haciendo perder el tiempo a otro si está honrando su propio cuerpo cuando uno se toma en serio este asunto cabe todo allí la manera en que nos alimentamos acá hay una cremita para el rostro que para que la hizo alguien muy querido gracias Gloria con productos que no dañan el medio ambiente ni el cuerpo ni se han usado animales para testearlas entonces uno va haciendo lecciones y va también dándose cuenta de sus ignorancias una espiritualidad que solo consista en ir al culto y creer es una espiritualidad casi siempre pobre de hecho se dice es no practicante pero si no practica pertenece a un creador y si solo cree pero no aplica es una vida espiritual se trata de creer en alguien elevado sea Buda sea Jesús sea una Virgen sea Tara Verde quien fuere pero no llevar a la práctica ser como esas personas tratar de obrar como esas personas entonces creo que lo segundo que es obrar aunque sea raramente intentarlo es lo que le va dando congruencia a la persona que aspide a realizar lo sagrado dentro de su conciencia siempre hace falta además la observación de sí mismo el estudio de uno mismo porque ahí es donde podemos darnos cuenta de si estamos obrando con ética y si no lo hicimos retroceder y pedir disculpas reparar entonces eso sería una espiritualidad sana si vamos a dirigirnos a alguien que prefiere un credo más que una integración que es como yo lo tomo este asunto veo que la espiritualidad sana en mi criterio desde lo psicológico se da en quienes toman su credo lo aplican lo vivencian hacen obra obra altruista y y respetan el credo ajeno hace poco tiempo le preguntaba a una persona por expresiones que tuvo si creía que el único dios que existía era el de su culto y tardó como una semana por lo menos tuvo la honestidad de chequearse y me respondió lamento decirte que sí y cómo hace esa persona para estar con alguien que es taoísta que es budista para alguien que es de otro culto cristiano de distintos cultos cristianos que es judío están todos equivocados menos la persona que se aferra a su autoridad religiosa y a su modo de aproximarse verdaderamente creo que eso genera muchas guerras muchas grietas muchas distancias y necesitamos ver si podemos ampliar la mirada y decir algo así como la mirada interreligiosa es abarcaría inclusive a quien no tiene una religión sino que se llega a una visión cada vez más cristina como quienes suben a una montaña cada uno por distintas laderas pero todos vamos viendo una parte del paisaje y en la cima fíjense que Buda significa lo mismo que Cristo iluminado en la cima nos encontramos todos y nos damos un abrazo y sentimos que cada uno va llevando a su vida lo mejor que puede para ser una muestra viviente de eso que procura asimilar entonces les pido otro acto de imaginación como si fuera que uno tirara una piedrita en el agua se van haciendo ondas expansivas ¿verdad? está la piedrita que abrió como si fuera una agujera en el agua y luego ondas cada vez más externas más externas el ingreso a la espiritualidad puede darse hay personas que están en la franja externa y en esa franja externa lo que pasa el visa Fernanda es que uno compra sin criterio ideas que están muy aguadas sobre la espiritualidad entonces se le mezcla estudiar la si tuvo o no sexualidad María Magdalena con los apóstoles y piensa que eso es espiritualidad y que los ovnis son espiritualidad y que y hay una gran mezcla entonces se inventa este método se inventa este otro y hay libros de esto y de lo otro y se piensa que si uno se concentra va a traer la prosperidad la abundancia la salud y todo y si no la trajo es que practicó mal eso se llama materialismo espiritual técnicamente es decir creer que por esa vía uno va a volverse rico próspero interesante y etcétera etcétera y conseguir lo que uno cree quiere y la verdad es que que pudiese ejercer la sabiduría desde más centralmente en esa onda imaginemos que en donde cayó la piedra y dejó un vacío allí estuviese un Jesús un Buda un Lao Tse depende de por dónde vayamos a entender la sabiduría una persona iluminada se dice hacia afuera estamos los que vamos tratando y hacia afuera bien afuera los que compramos en la ignorancia cosas que después vemos que no son y también un poco más afuera todavía los que venden eso los que comercian mal eso los que se llenan de dinero o de seguidores a quienes manipular los lugares que no son saludables eso está regido allí en la periferia pero a veces alguien está bien intencionado con su búsqueda que aunque haya pasado por un lugar de esos barroso dudoso y a veces ni siquiera dudoso nefasto aún esa persona se lleva aprendizaje cuando sana las heridas que esos lugares espantosos provocan en la persona bien intencionada empieza a valorar a esa persona que fue y que se quedó de más o que fue donde no era o que aceptó lo que no quería siendo yo bastante grande más o menos si pongamos que tuviera 40 años permiso te voy a pedir ayuda Rosita fui a hacer un curso de Enneagrama con un señor que tenía turbante y una vestimenta de maestro bien me parecía interesante tomar esa mirada que no era tan psicológica sino desde la fe como entienden el Enneagrama en este lugar entonces fui a un retiro de dos días estábamos todos sentados seríamos unas 70 personas y ni bien empezaba el retiro este señor dijo para plantar su lugar estaba él allí y todos nosotros allá dijo esto dijo algo que hizo que yo ni bien hubiera un momentito por respeto al resto de mis compañeros de experiencia me levantaron y me fueron a mi casa este señor dijo hay dos cosas que no se le dice nunca a un maestro así con silencio y misterio la primera es no y la segunda es por qué si yo no puedo decir no ni preguntar por qué este no es mi lugar ni lo recomendaría a nadie a nadie la potestad de decir no te pertenece siempre y la pregunta la pregunta de por qué y usted dónde se capacitó y decir no yo esto no lo hago todo eso es tu potestad de cuidado de tu persona de la planta de abajo pero de tu persona espiritual también eso es una locura y esa persona por supuesto que no merece título de maestro ni cosa parecida sino salir corriendo suelo decir que mi recomendación es de tres letras h u y latina hui de un lugar así hui huye si no sería en español más castizo rosita me ayudas con este tema bien bien virginia he estado digamos al mismo tiempo en que vos vas charlando sobre este tema y ilustrándolo de manera tan clara se me ocurre preguntar espiritualidad implica también ser respetuoso del otro y respetuoso de sí mismo ser espiritual también implica valorarse a sí mismo y tengo otra cosa más ¿está mal tomar un atajo para acceder al camino correcto? y que o sea al camino correcto y para llegar a entender cómo se honra la vida y qué papel juega la ingenuidad y la inocencia en este ser espiritual guajale me hice una lista gracias Rosita gracias en principio justamente el cuidado de sí es parte de una espiritualidad sana vienen desde tradiciones de distintos lugares la noción viene de denigrarse a sí mismo negarse a sí mismo liquidar al ego aniquilar el ego y parte de eso es la una mala traducción una mala comprensión de lo que sería la humildad que se transformó en algunos momentos como contaba Brandon y de flagelarse uno mismo para ser humilde y una falta de comprensión de que si yo no me cuido a mí no estoy cuidando lo sagrado en mí si yo permito que el otro abuse de mi persona estoy permitiendo que haya un abusador que me abusa a mí que haya un abusador entonces defenderse a sí mismo de los maestros déspotas y psicópatas de los aprovechadores es muy importante y si uno fue inocente en algún momento hace falta ser inocente como corderos dice el evangelio y astutos como serpientes a veces está traducido como inocentes como palomas y astutos como serpientes ¿cómo se conjugan las dos cosas? la palabra inocente a mí que me gustan las etimologías Rosita viene de no noche no intención de daño es no envenena no intoxica es decir que es una persona que tiene buena voluntad y ahí claro entra fácil alguien que abuse de su tiempo que abuse de su dinero que abuse de su buena voluntad para llevar para atraer para viajar para pagar o simplemente a veces el que está a cargo de todo esto disfruta del sueño del discípulo propio de tener eso de tener alguien que lo venere y eso sí es muy peligroso alguna vez hablaremos específicamente de cómo funciona este tipo de persona sé también que mientras uno está bajo la égida de una persona así sea que fuese nuestro padre nuestra pareja nuestro maestro nuestro el sacerdote lo que fuere nuestro pastor mientras uno está ahí tiene lavada la cabeza como para poder pensar si está bien o está mal lo que están haciendo conmigo si estoy en el lugar apropiado o no entonces porque en general nos excluyen a veces hasta de nuestra familia de nuestros amigos porque lo bueno está acá y afuera está el mundo vil y eso es muy peligroso porque uno no tiene cómo contrastar lo que uno está viviendo planta baja limpita y ordenada un buen psicólogo un buen terapeuta que no sea otro más de estos y estar consciente respecto de los atajos entonces Rosita y que también Luisa Fernanda lo pregunta el único atajo es el camino no hay atajos no hay atajos pero creo que nunca se vendieron tantos atajos como en esta época ni siquiera hace 20 años atrás hoy hay una proliferación de atajos de una meditación que a vos te trae la iluminación pronta en un fin de semana o en vez de ser aproximaciones para descubrir determinada cosa pero saber que eso simplemente es parte del camino eso es muy importante es parte del camino no que a través de esto vas a encontrar la iluminación pronta no hay atajos y no hay espiritualidad sin esfuerzo esta pregunta que hace Luisa Fernanda el esfuerzo es una palabra de la cual se nos ha enseñado a huir si quieren luego buscar la noción de lo estoico de levantarse con frío no de autoflagelarse de levantarse con frío a meditar porque uno tiene su propósito de hacer esa obra que de altruismo aunque el fin de semana esta vez no tendría ganas de trabajar sobre sí con la alimentación aunque me darían ganas de comer lo que no estoy de acuerdo en que se coma entonces elegir yo mi alimentación es un esfuerzo de voluntad y no hay atajo y hoy en día hay un atajo que necesito mencionar gracias a esta pregunta y también haremos alguna vez una columna entera pero aviso ahora entonces suena la trompeta para que por favor presten toda la atención de este tema sé lo suficiente por vía de estudio y por vía de experiencia como terapeuta experiencia en ver vivir esto que es el supuesto atajo de las sustancias sagradas las plantas sagradas las plantas maestras no hay ninguna cosa que sea maestra más que quien nos puede en todo caso acompañar en el camino y nuestra propia interioridad en este momento los psicodélicos están a la orden del día entonces nos venden la experiencia de la ayahuasca nos venden la microdosis entonces todos los días tenés que tomar pero no te hace mal porque la microdosis es microdosis y te ayuda a progresar mucho más rápido que la psicoterapia entonces te hace bien y la ayahuasca por más que tengas vómitos y todo eso es una planta maestra entonces en el ritual tenés una experiencia que te abre la conciencia y volvés transformado hay que ver transformado en qué pero lo que tengo que decir es que primero nada es inocuo porque sea de la naturaleza la cicuta que le dieron a Sócrates y lo mató también es de la naturaleza entonces en los campos de acá hay un yuyo que da un vistoso tomatito rojo que hay que reconocerlo porque se le llama para advertir revienta caballos si un caballo lo come muere entonces la naturaleza está llena de cosas que no son inocuas en el reino vegetal y en todos los reinos cuando nos invitan a participar de drogas de síntesis sea éxtasis sea LSD sea todo eso silocibina nos dicen nos dicen que va a ser en un ámbito cuidado cuidado con el ámbito digo yo no podés cuidar a alguien porque primero no sabés la fortaleza psíquica o los problemas que esa persona pueda tener en general no se sabe si está tomando medicación o no si tiene problemas cardíacos como para soportar una jornada de sustancias de no sé qué orden pero por otro lado ese aparente atajo que hoy en día está muy en boga lo que produce es la abolición transitoria de un mecanismo del inconsciente que es como si fuera en un lugar cuidado físicamente cuidado supongamos que hubiese un templo o un lugar donde se nos invitara a meditar pero estamos en una zona peligrosa entonces en la puerta queda apostada una persona o dos para que cuiden para que avisen que no se puede entrar que no toquen el timbre que estamos meditando y si alguien intenta entrar a robar que no pueda entrar que la persona esté capacitada para impedir que nos roben dentro nuestro eso está el inconsciente te dice hasta donde vos podés tolerar por ejemplo una parte de tu historia el inconsciente administra tu memoria cuántas veces una persona hace terapia y trae por ejemplo una historia de abuso una historia muy traumática después de varios meses de venir entonces la persona cuando toma una sustancia queda en un estadio en un estado totalmente inconsciente y eso sería como acá dejar la puerta abierta de par en par a lo mejor entra un santo pero lo más probable es que entre un ladrón y una vez que se cierra la puerta que termina la experiencia la persona tiene como integrar eso a su psiquismo ¿saben la cantidad de veces que yo atendí pacientes? fui 30 años terapeuta la cantidad de veces que vinieron pacientes porque yo trabajaba con esta mirada para ver si yo podía volver a meter adentro todo eso que había salido porque la persona había quedado desbarajustada totalmente sacada totalmente fuera de eje y muchos de ellos ni siquiera hubieran venido a una sesión de psicología porque no hubieran podido ya salir a la calle con ataques de pánico con depresión con brotes psicóticos cuidado no hay ámbitos cuidados para esto es posible que se usen algunas de estas sustancias en algún momento para poder trabajar con la depresión con las adicciones si es posible pero para eso tiene que pasar un largo proceso y respeto a todo corazón a quienes están investigando los usos terapéuticos de esto pero hasta que esto suceda no podemos seguir dejando que caigan en el matadero las personas inocentes no podemos seguir haciendo como que esto es natural porque es espiritualidad y no soy una mojigata de la vida creo que para respeto del propio inconsciente de nuestro propio espíritu el modo sería lo voy a decir en primera persona yo quiero si voy a tener experiencias de conciencia ampliada experiencias de orden transpersonal trascendente las quiero tener del mismo modo en que tengo el dinero trabajando yo no quiero ganarme el dinero en un sorteo yo no quiero apostar a algo y tener el dinero de esa manera yo no apuesto a nada yo trabajo y así es como aspiro a ganarme mi propia experiencia y así es como se han ganado sus experiencias las personas que yo más he ido respetando en el camino porque han respetado a su vez ese señor que está en la puerta del inconsciente y dice esto acá no entra yo no quiero abolir esa parte de mí y les recomiendo no permitir que hagan eso con esa parte de ustedes porque el atajo puede ser un atajo hacia un infierno y ahí no va a haber nadie a quien decirle esta persona me promete un ámbito cuidado entonces por último voy a compartirles una corta metáfora se llama la metáfora de la sopa de pato como prefiero que no sea con animales voy a decir de la sopa de col de repollo que a los polacos de mi familia les gusta tanto y a mí también sopa de repollo el repollo también significa el pato en este caso representaría la verdad con mayúscula y el repollo también significa eso pero ahora no me puedo demorar en explicarlo equivalgamos eso el repollo es la verdad la verdad con mayúscula y conocimiento con mayúscula y el personaje es Nasruddin un personaje de los cuentos sufis que a veces es un tonto a veces es un sabio pero aquí está particularmente la esposa de Nasruddin a la esposa de Nasruddin un día un vecino le trae una col un repollo y le dice ustedes me han ayudado tanto cuando yo estuve enfermo entonces han nacido estos repollos sé que este año no hay repollos le quiero traer esto para que usted haga esa sopa exquisita que solo usted hace yo la vuelvo de mi casa así que le he traído este grande y dos más pequeños que salgan muy ricas y gracias gracias por todo lo que me ha ayudado y la señora de Nasruddin que no tiene nombre en la historia que vamos a hacerle ahora sí tendría nombre propio agradece al vecino y empieza a hacer su deliciosa sopa y bueno la hacía muy bien empieza a olerse en todo el barrio la sopa y Nasruddin sabía que esa noche iba a haber sopa de repollo que rico que saludable que bonito fiesta y el vecino le dijo ay ya se está está sintiendo ese olorcito me alegra y la señora dice bueno ¿por qué no se viene usted con su señora a cenar con nosotros la sopa? el vecino le dice no porque están mi hijo y mi hija con esposo y esposa y los niños y la señora duda y dice vénganse todos alcanza va a alcanzar entonces lo que hace es echar agua a la sopa entonces luego pasa otro vecino al que le debían un favor le dice qué bueno el olor de la sopa véngase véngase con su esposa a cenar y así cada vez son más en la mesa y ella trata de solucionar el asunto con agua más agua más agua más agua de modo que en un momento eso no era sopa de repollo era sopa de sopa de repollo o mejor sopa de sopa de sopa de sopa de sopa de repollo ¿por qué cuento esto? porque ese libro y tantas otras cosas me dice Fernanda es sopa de sopa de sopa de sopa de repollo entonces hay una espiritualidad que es aguachenta que ya no tiene nutrientes que es la réplica de la réplica de la réplica aquí que estamos en un lugar donde se venden muñequitos religiosos figurillas religiosas algunos son la copia de la copia de la copia y ya no tiene nariz la virgen ya no tiene cara no tiene nada porque es la copia de la copia de la copia entonces uno necesita desarrollar un buen paladar para decir a mí me parece Luisa que tenés buen paladar y que no es un prejuicio hay que ir continuo con sensatez y astucia para elegir porque elegir un libro significa no leer otro estar en una charla significa no estar en otro lugar y desperdiciar el tiempo y la inocencia en donde no lo merece así que atentos la sopa de repollo es maravillosa la sopa de sopa de sopa no nutre a nadie así que bueno ojalá que sirva esta respuesta de un tema que nunca vimos somos un montón 209 personas y las que aparecen después en un ratito este video mientras Rosita se acomoda va a quedar subido a Instagram y Rosita ahora va a decir a qué número pueden mandar preguntas gracias Luisa Fernanda por tu pregunta a ustedes por estar acá y les pido que cuando esté subido el video en Instagram y luego en Youtube suban sus comentarios sobre esto sus experiencias en donde les tocó esta columna de hoy a donde mandan las preguntas Rosita querida perdón al más 54 9 23 23 52 64 97 tenías una pequeña frase que me gustó dale por favor desconozco la autoria dale dale por favor lo pueden tomar o dejar por supuesto la espiritualidad no es brujería y hechicería la espiritualidad es ser consciente sanación a ti mismo conexión a todo lo que es estar presente en el ahora espiritualidad es conciencia pura esto es lo que dice maravilloso la frase maravilloso podría tener 4000 años o podría haber sido dicha ahora ahí me avisa Rosita del curso de sueños ya empezamos pero si alguien quisiera sumarse avise acá abajo con la palabra curso porque lo doy cada dos años pero bueno listo gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel gracias Dante Rodríguez Regalcini gracias Virginia por hacer la edición por un lado y por otro lado subirlo a las redes voy a mirar todo lo que escriban y voy a responder todo lo que esté a mi alcance gracias Rosita un beso grande a todos ya subimos el video hasta la próxima martes que viene el 10 30 de Argentina